Camino de Chico Pantoco va con la rosa estreana Y recalcó el roso pico rastanol en la carana Camino de Chico Pantoco va con la rosa estreana Y recalcó el roso pico rastanol en la carana Solzco porque me vea Me caña abajo en el mundo La morena que chapea Bajo el cielo de Acapulco Solzco porque me vea Me caña abajo en el mundo La morena que chapea Bajo el cielo de Acapulco Me tinto lo que yo mato, a ti no es todo, no de here comes изуч contento Y a las morenas des Hijos lo que yo mato, a ti no es todo, no de here comes Formula Y no te implico que yo mando en el square Pole Yo estupo porque me vea, me caña Но para fuera con то Y la morena que es capé abajo es cierto que he cambiado Yo estupo porque me vea, me caña 것이 entrepreneurial Yo no te implico que a las manos des Hijos lo que yo mato en el cielo Yo no tengoGLio Yo no tengo alcohol Te agosto porque me vea, me caña Maar jungle Mami que la le gusta bailar con roteadito compadre A coloteadito compadre, a coloteadito Es por eso que ya traemos la onda Tu vestidito compadre, tu vestidito Te gusta bailar al ritmo de la tambora Y te gusta bailar al ritmo de la tambora 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 ¡Tú ya! Te gusta bailar al ritmo de la tambora ¡Gosa, goza! Música Suena la campana de la catedral Suena la campana de la catedral Manda tu coche, reloj, que vaya a rezar Manda tu coche, reloj, que vaya a rezar Música 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 Venga, 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 venga Seguimos bailando y vamos a rumbear, dice Y un, dos, tres ¡Ey, ey, ey, ey! Báilala, báilala, bózala, la patrilla de... ¡Eva! ¡Muévela, muévela, muévela! ¡Oba! ¡Eva! ¡Muévela, muévela, 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 muévela! ¡Gosta, bosta, bosta, bózala! ¡Eva! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ajá! ¡Ajá!